Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez cuchillo fantasma o fantasma negro. Por cierto un saludo al usuario sin perlo lolososo recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico apteronotus albifrons, reino, animalia, orden, hipnotiformes, familia, apteronotidae, fantasma negro, apteronotus albifrons. Es un pez cuchillo comúnmente llamado fantasma negro cuyo movimiento bajo el agua tiene fascinado a los científicos. El fantasma negro aparece por la noche en los ríos de la cuenca del amazonas buscando a sus presas mediante un débil campo eléctrico alrededor de su cuerpo mientras se mueve hacia adelante hacia atrás y en vertical gracias a una aleta ventral en forma de cinta que recorre todo su cuerpo. Hábitat esta especie es nativa de zonas con corrientes móviles rápidas en américa del sur este hermoso y extraño pez habita en la cuenca del amazonas río paraguay brasil perú ecuador venezuela y guiana. Características son peces planos lateralmente comprimidos con el aspecto de una navaja con una aleta anal que abarca todo el ancho del pez su color de fondo es negro la cola está dividida en tres partes la primera es blanca luego negra y termina en blanco su tamaño puede llegar a medir hasta 50 centímetros diferencias del cuchillo marrón con el fantasma el fantasma negro tiene un cuerpo más grueso aletas más gruesas y una cola blanca los sexos se distinguen porque los machos son mayores y tienen la cola más larga a partir de la finalización de la aleta anal asimismo las hembras grávidas tienen un aspecto más engrosado la esperanza de vida oscila de los 20 años acuario 80 centímetros de largo al menos cuando son jóvenes y aún no muy grandes luego de adultos necesitarán un tanque agradable de por lo menos un tamaño de 200 300 litros grande con plantas piedras y poca iluminación los acuarios deberán ser lo más oscuros posibles con numerosos escondites raíces de árboles porque los peces inicialmente son muy tímidos proveer fondo fino y numerosas plantas proporcione tubos de pvc como escondites la temperatura del agua puede estar entre 23 o 28 o el agua ligeramente ácida neutra ph 6 5 7 0 gh de 5 o menos 10 o alimentación ojuelas papillas etcétera son carnívoros y onívoros se alimentan de alimento vivo de todo tipo pedazos de carne lombrices picadas y aceptando muy bien los alimentos secos tipo gránulos comportamiento pacífico no obstante marca su territorio y puede depredar sobre peces pequeños no asociar con tetras como neones y otros del mismo tamaño hábitos nocturnos agresividad intra específica su comportamiento es bastante agresivo y son mordedores entre ellos por lo que debe de proveerse mucho espacio para más de un ejemplar los animales tienen un débil órgano eléctrico mediante el cual ubican alimento con el pedúnculo caudal hacia adelante el sensor emite una corriente eléctrica pequeña en el agua que no parece afectar a otros peces la especie es muy sensible frente a agua fresca sin embargo con la manutención adecuada frecuentemente se tornan sorprendentemente mansos la especie puede ser asociada con grandes peces tranquilos de fondo reproducción ovípara alcanza la madurez sexual a los tres años de edad según kirschbaum 1995 jacob ha conseguido la puesta de albifrón siguiendo el método kirschbaum parece ser que en asia y australia se está criando a nivel comercial en estanques el sistema es el siguiente se mantienen varios individuos adultos más de cinco en el tanque a una temperatura de 23 o mientras se disminuye el nivel de agua del acuario en días sucesivos cuando llega al nivel mínimo se va subiendo la temperatura hasta los 28 al igual que el nivel del agua con agua desionizada así se puede estimular la puesta durante todo este periodo hay que suministrar a los reproductores abundantes presas viva con un poco de fortuna se formará una pareja que se tornó muy agresiva con los otros compañeros del tanque llegando incluso a si el acuario no es lo suficientemente grande o no presenta los refugios necesarios los huevos tardan 72 96 horas en eclosionar los alevines deben ser alimentados con pequeños crustáceos recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la chau